¡Oh! De que me vas a olvidar De que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Y se lo sueño porque morías Y dice que te hacía soñar Mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Y se lo sueño porque morías Y dice que te hacía soñar Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ese bárbaro loco impresionó! ¡Ajú, ajú, ajú!